y si como quedaron así amontonadas o no tenían que serían de uno como dice aquí don víctor no, víctor decía y se le va a echar tres por si una no sale si no nace una o nace la otra, si no hay nada, así siempre quedaban el año pasado pero entonces ahora hubo mejora ya va, ya va, es que están todas voladas ya, donde salen de dos no crecen no crecen donde están montonados ¿qué va a comer ahí? están peleando por el alimento ya ni una ni la otra ¿quiero dar algo? me dijeron ¿ve? ¿esto por qué? ¿es por falta de agua? es porque se quitan, yo digo el mismo como van a estar apacholados no me dijeron no me dijeron no me dijeron Gracias.